El parque de Pairi-Daisa en Bélgica acaba de ser elegido mejor zoológico de Europa por segundo año consecutivo. Este zoológico, cerca de la ciudad belga de Bruguelete, también celebra sus 25 años, así como la inseminación de Hao Hao, una entre sus tres pandas gigantes. En su primer fin de semana de apertura tras el cierre invernal, el parque recibió a más de 20.000 visitantes. Chingui empieza su día refrescándose en el agua, como si fuera una mañana cualquiera. Este oso panda gigante no sabe que Pairi-Daisa, el parque de Bélgica que ha sido su casa durante cinco años, acaba de ser elegido mejor zoológico de Europa. El título, proporcionado por la organización Diamond Theme Park Awards, llega a Pairi-Daisa por segundo año consecutivo. En 2019, este Jardín del Mundo, que acaba de reabrir sus puertas después del cierre invernal, atrayendo a unos 20.000 visitantes en un fin de semana, también celebra sus 25 años de actividad. En general, en Pairi-Daisa lo que intentamos lograr es acompañar a los visitantes en un viaje por el mundo. Todavía no tenemos todos los continentes, pero ya hay mucho. Intentamos enseñar la realidad de los diferentes sitios. China es entre los países más representados en el parque de Pairi-Daisa. Aquí viven tres osos pandas gigantes. Dos llegaron desde Sichuan, y el tercero nació gracias a la inseminación artificial. Tianbao es el resultado de la primera inseminación que hicimos. Es el hijo de Hao Hao y Xinhui, y cumplirá tres años el 2 de junio. Para su cuarto cumpleaños, tendremos que reenviarlo a China. El joven panda gigante nacido en Bélgica ya no quiere compartir espacio con sus padres. Según un comportamiento muy común entre los machos de su especie. Así que no va a sufrir por separarse de ellos cuando se ha enviado a China. Volverá con nuestro socio en China, que es el Centro de Conservación e Investigación sobre el panda gigante. Irá a uno de sus cuatro sitios, en un lugar muy agradable. Y esperemos que un día él también pueda reproducirse allí. Así que tendremos a un bebé panda medio belga en China. Xanbao será de Pairidaiza, pero otro panda podría llegar pronto si, como esperan en el parque, su madre Hao Hao está embarazada por segunda vez. Después de otro intento fallido en 2018, la semana pasada un equipo de expertos hormonales y veterinarios de Bélgica y China realizó una intervención de inseminación artificial sobre Hao Hao. Aunque el proceso se haya llevado a cabo con éxito, habrá que esperar algunos meses para saber si se ha convertido en un embarazo. Cada intento de fecundación, así como de apareamiento natural, es un desafío con los pandas. Solo tenemos una ventana de 24 horas para juntarlos o para llevar a cabo la inseminación artificial. Por eso hay que detectar este momento de forma muy precisa, porque si lo perdemos, hay que esperar un año más. La ciudad de los inmortales es la zona del parque reservada a los pandas y a otros animales llegados desde China. En ella se encuentra también el Templo de las Delicias, un buffet chino que acaba de ser elegido mejor restaurante en los parques zoológicos de Europa. Tiziana Cauli, CGTN en Español, Bruslet, Bélgica.